Me duele el corazón con tal violencia, me duele que no puedo respirar No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar Pobre hay de mí, no sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No nos veo, ¿dónde están mis hermanos? No nos da yo Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar Pobre hay de mí, solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar Delante de la Virgen me arrodillo, le ruego que no me haga sufrir más Que me haga ese favor, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder Pobre hay de mí, que me haga ese favor, no hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder Pobre hay de mí, solito he de sufrir, solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar Música 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 Música